Oviedo, con el apoyo del entonces director de Fiscalía de Antioquia, Iván Velásquez, encontraron durante un allanamiento al parqueadero Padilla en 1999, la contabilidad de las autoridades... El legado inolvidable de Gregorio Oviedo, entre la verdad y el olvido. En el entramado político y social de Colombia, pocas historias resuenan con la intensidad y la complejidad de la de Gregorio Oviedo, figura central en uno de los casos más emblemáticos y trágicos en la lucha contra el paramilitarismo en el país. Se puso en evidencia todo el problema del paramilitarismo en el país, las relaciones entre el paramilitarismo y la política. Su historia, marcada por la valentía y la tragedia, emerge nuevamente ante el público, no por los tuits recientemente virales, sino por el profundo impacto de su legado en la historia reciente de Colombia. La revelación del parqueadero Padilla. El 30 de abril de 1998, el descubrimiento en Medellín del caso parqueadero Padilla, marcó un antes y un después en la comprensión del financiamiento del paramilitarismo en Colombia. Bajo la dirección de Gregorio Oviedo en el CTI, este operativo desveló una extensa red de apoyo económico a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, evidenciando cómo empresas privadas y personas naturales contribuían a esta causa ilegal. El hallazgo de 495 cuentas bancarias y 40.000 transacciones implicadas podría haber significado un golpe definitivo contra las estructuras paramilitares. Además, se encontraron vipers que evidenciaban la conexión entre los paramilitares y altos mandos militares regionales. Pero la justicia tomó otro camino. Y un paramilitar capturado se fugó de prisión. Con el tiempo, el caso quedó prácticamente olvidado. Un caso diluido entre sombras. A pesar del potencial para desmantelar la red de apoyo a la SACU, el caso Parqueadero Padilla enfrentó obstáculos insuperables. El aumento en el asesinato de investigadores, la pérdida de documentación crucial y el estancamiento procesal en Bogotá evidenciaron no solo la infiltración paramilitar en la justicia colombiana, sino también la fragilidad del sistema ante la corrupción y la intimidación. El único sobreviviente de este esfuerzo, Gregorio Oviedo, vio cómo sus colegas caían uno a uno, víctimas de una lucha desigual por la verdad y la justicia. La orden la dio Carlos Castaño y la banda La Terraza, bajo el mando del jefe paramilitar Don Bernal, quien ejecutó casi todos los homicidios. La era oscura de la fiscalía. El nombramiento de Luis Camilo Osorio, como fiscal general de la nación en 2001, simbolizó el inicio de uno de los periodos más controversiales en la historia de la fiscalía colombiana, con un historial de archivar investigaciones contra figuras con notorios vínculos paramilitares. Osorio representó el clímax de una época donde la impunidad y el terror judicial facilitaron la expansión del paramilitarismo. Durante su gestión, figuras clave como Amelia Pérez, quien hoy emerge como candidata a fiscal general, se vieron forzadas al exilio para salvaguardar sus vidas. El verdadero legado de Oviedo Más allá de los tuits y las polémicas de redes sociales, la historia de Gregorio Oviedo es un testimonio de resistencia ante la adversidad. Su experiencia encapsula la lucha de muchos colombianos que, ante el avance implacable del paramilitarismo, eligieron enfrentarlo, a menudo a un costo personal inimaginable. Oviedo y su equipo pagaron el precio más alto en su búsqueda de justicia, una realidad que no debe olvidarse en el análisis contemporáneo de Colombia. La justicia pendiente El caso Parcadero Padilla y la figura de Gregorio Oviedo nos recuerdan la complejidad de la justicia y la memoria en Colombia. Aunque los tuits puedan desvanecerse en el tiempo, el legado de aquellos que se enfrentaron al paramilitarismo con valentía permanece indeleble. La valentía de este funcionario del CTI merece una reflexión sobre el valor de la verdad y la justicia en la construcción de un país más justo y equitativo. La historia de Oviedo no solo merece ser recordada, sino también ser un punto de partida para reevaluar y fortalecer los mecanismos de justicia en Colombia, asegurando que tragedias similares no queden en la impunidad. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.